Venimos con otro grande, un grande que se hizo en Gaviota, un grande que durante muchos años fue inspector del OIJ, una gran voz, un gran amigo, lo conocí aquí en Gramis Karaoke, el lugar para ser amigos, sí, Gramis Karaoke, el lugar para ser amigos, donde recuerde que lo esperamos desde las 2 de la tarde. Usted puede venir a disfrutar, a ver los partidos, nueva administración, excelente comida, buena atención, ¿qué está esperando? Véngase para Gramis Karaoke, claro que sí, en el puro centro de San Francisco, sí, en San Francisco Ríos en Desamparados. Aquí estamos disfrutando, y vamos a tener a esa extraordinaria voz, que durante muchísimos años cantaba aquí en Gramis Karaoke, el hombre se llama Álvaro Tuca Rodríguez, disfrútenlo, está en casita, siga con nosotros, ahorita vienen los concursos, nos vamos, nos vamos, tetito. ¡Vamos, Costa Rica! Se respira en esta noche, un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo, y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación, quiero que vengas conmigo, y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación, vamos a bailar, tantito, tantito, el ritmo de Costa Rica, tantito, tantito, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo sabrosito, vamos a bailar, tantito, tantito, el ritmo de Costa Rica, tantito, tantito, para que sientas lo rico, de esta bella tierra tica. Vamos a bailar, tantito, 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 el ritmo de Costa Rica, tantito, tantito. Es la noche del tambito, noche llena de placer, está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación, Vamos a bailar, tantito, 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 el ritmo de Costa Rica, tantito, 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 para que sientas lo rico, de esta bella tierra tica. Vamos a bailar, tantito, 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 tantito. Y que viva Costa Rica. ¡Suscríbete al canal!